Amigos de Cambio 21 Televisión y de Presencia México, estamos aquí en la parada, por decirlo de alguna manera, en la manifestación de las organizaciones sociales en contra del gasolinazo del día primero de este año, primero de enero de este año, 2017. Y uno de los personajes que están participando en esta toma, en este bloqueo de las instalaciones de Pemex, es el profesor conocido popularmente como don Paco Ornelas. Gómez. Gómez, perdón, Paco Gómez. Paco Ornelas. País en general y México y Chihuahua en particular. Pues no es casualidad que estemos aquí a un costado de las instalaciones de Pemex, porque el energético mueve al país, pero lo importante es que moviera al país al servicio de los mexicanos y no al servicio de unos cuantos que se han hecho ricos a través del trabajo de millones y millones de trabajadores que diariamente mantienen a este país en pie. Por eso digo que no es gratuito que estemos aquí en esta protesta, porque todos vamos a pagar este gasolinazo, incluyendo a los que no tienen autos, que lo van a pagar a través del incremento, a través del disparo de los precios, que van a tener que pagar más caros sus alimentos, sus vestidos, su medicina, etcétera, etcétera. De alguna manera, aquí en esta lámina yo trate de recoger en forma muy concreta que a través del DIEPS es el impuesto especial a productos y servicios. El gobierno está recogiendo el dinero que ya no puede recoger, como lo hacía hace muchas décadas, a través de una economía petrolizada. Antes el gobierno, a través de una economía petrolizada, le quitaba a Pemex el 40 o el 50 o el 60% de los recursos, y estamos hablando pues que anualmente le quitaba miles de millones de pesos que recaudaba. Pemex lo deterioran, lo hacen que entre en obsolescencia, lo dejan en el abandono de alguna manera a través de muchas décadas, principalmente a partir de Salinas de Gortari, para que hoy ya Pemex sea para entregarlo a los capitales privados, a las grandes petroleras, que ya entraron a través de las rondas, en las ventas, en las concesiones, y van a entrar también a la venta de gasolinas, y así desmantelar al país como lo han venido haciendo desde hace muchos regímenes, fundamentalmente de una misma estructura, del PRI. Los dos regímenes panistas fueron la misma gata revolcada, porque dejaron la misma estructura, la misma estructura y casi a los...